Hola, buenas noches. Estamos hoy día con un regalo. Este es un regalo de un libro que se llama Cartagena, de Claudia Mengual. Este libro nos ha llegado gracias a un proyecto del Consejo de Cultura que se llama Diálogos en Movimiento. Lo vamos a trabajar con los alumnos. Yo ya terminé la lectura y he sido sorprendido gratamente por este libro. Esta escritora tuvo un desafío inicial que a mí me llamó mucho la atención, que fue que dentro del libro, dentro de la novela, tiene como personaje a Gabriel García Márquez y también a algunos de sus personajes de las novelas. Entonces yo pensaba, al empezar a leer, cómo lo va a hacer, cómo va a lograr engranar estos personajes absolutamente ficticios dentro de otra ficción. Entonces, a lo largo de la lectura, yo me fui dando cuenta que la prosa muy precisa, muy exacta, de la escritora de Claudia Mengual, lo iba logrando. Y me iba inmiscuyendo en la trama y de tal forma que finalmente descubrí una excelente novela. Una novela que representa valores humanos absolutamente universales como el perdón, como la esperanza, con personajes que buscaban su redención a través de tratar de solucionar un problema que habían provocado en el pasado. Tenemos personajes maravillosos que son parte del realismo mágico de García Márquez y tenemos personajes humanos que son parte propiamente de la novela. Entonces, con el mayor de los... con el más ferviente deseo, quiero invitar a leer esta novela, Cartagena, de Claudia Mengual, a mis alumnos que van a ser parte de este proyecto de Diálogos en Movimiento. Vamos a estar con la autora acá en el North American y a las demás personas, por supuesto. Es una novela que les va a llevar por caminos que ni siquiera se van a dar cuenta cuando estén buscando cuál va a ser la redención del personaje, del protagonista, cuál va a ser la siguiente situación. Y yo creo que lo importante de la novela es que, además de ser muy buena desde el punto de vista técnico, es muy buena también desde el punto de vista humano. Quiero leer un pequeño texto, como finalización de este booktuber, que lo saqué casi al azar, pero representa un poco la narrativa de Claudia Mengual. Dice, Ella hizo una mueca como de dolor, y él pudo ver debajo de esa mueca el llanto que se iba formando. Un llanto suave, bajito, un llanto largo, eterno, tan inagotable que él pensó que podría perderla, transformada en nube o llevada por las gotas del mar que salpicaban las murallas. Este pequeño texto presenta justamente la calidad literaria de Claudia Mengual, la cual vamos a invitar al North American en el mes de noviembre, y la queremos recibir con los brazos abiertos, para que mis alumnos tengan conocimiento real de una escritora de calidad como lo se llama. Así que los invito a leer Cartagena, de Claudia Mengual. ¡Gracias!